Hola a todos, ¿qué tal? Empezamos un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de cuáles son las imágenes que más rentabilidad me han dado en las agencias micro desde que entré. Bueno, antes de empezar esto, quiero recordaros que estamos en Black Friday y eso quiere decir que todos nuestros cursos y los presets los tenemos a un 50% de descuento, así que estéis interesados, meteros en stock.com y ahí los tenéis. Dicho esto, empezamos un poco con, bueno, pues a contaros un poco las imágenes que os decía que más rentabilidad me están dando en las agencias micro. Antes de empezar, tengo que decir que, bueno, yo empecé en el stock allá por 2015, marzo, abril, mayo de 2015 y empecé directamente en agencias micro. Esto quiere decir que todo lo que produje desde ese día ha ido agencias micro y, bueno, diversifiqué bastante en las principales agencias de microstock, pues como son Adobe Stock, Shutter Stock, 123RF, iStock, Deposit Photos y tantas otras. Y, bueno, pues estuve trabajando solo para agencias micro desde marzo del 2015 hasta marzo del 2018, que fue cuando empecé, cuando entré en Stocksy y dediqué la mayor parte de mi producción, la dediqué a esta agencia. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora con agencias micro? Bueno, pues actualmente estoy subiendo como uno, entre 5 y 10 vídeos semanales a estas agencias, lo que quiere decir que las tengo un poco abandonadas. Pues fijaros, ahora mismo estamos en noviembre del 2020, esto se supone que llevo cerca de dos años y medio sin suministrar habitualmente a estas agencias. Y, pues tengo que deciros que durante los dos primeros años, las ganancias se me mantuvieron. O sea, estuve dos años sin producir nada para agencias micro y yo estuve manteniendo durante dos años esos mismos salarios que, la verdad, que ni yo mismo me lo esperaba y, bueno, pues la verdad que vino muy bien. Es verdad que los últimos seis meses o así han ido poquito a poco bajando esas ganancias, pero, bueno, con todo y con eso es, bueno, pues más de un sueldo de lo que me llevo gracias a un trabajo que dejé de producir para esas agencias, como os digo, desde marzo de 2018. Entonces, lo que voy a plantear ahora, básicamente, es enseñaros a través de, bueno, he elegido esta vez la plataforma de Shatterstock para haceros una, bueno, pues para mostraros un poco cuáles son esas imágenes que me han dado estas ganancias. Bueno, veis que actualmente tengo 6478 imágenes en Shatterstock, que son aproximadamente las mismas que tengo en las diferentes agencias micro, que, como os digo, esta es una de las maravillas que tiene el negocio del microstock y es que puede diversificar tanto como quieras. Yo creo que estaré trabajando alrededor de siete u ocho plataformas de microstock y, bueno, pues efectivamente hay unas agencias que funcionan mejor que otras, pero, bueno, siempre tengo la misma idea, que si tienes el tiempo para distribuirlas, mejor tenerlas en diez agencias que en tres, porque siempre vas a tener más posibilidades de ganar más dinero por otros sitios. Entonces, aquí, bueno, aquí se ve un poco que yo empecé a trabajar con Shatterstock en marzo, aunque creo recordar que la primera imagen la vendí un 3 de mayo, entre marzo y mayo estuve un poco aprendiendo cómo era la plataforma, cómo era, en definitiva, el negocio del stock. Pero, bueno, debe ser que entré en la agencia en marzo del 2015 y desde entonces he generado 63.331 dólares, está genial, y con casi 100.000 descargas, 91.290 descargas. Creo que son números que están muy bien, la verdad. Pero, como digo, desde hace unos seis, siete meses he notado bastante descenso en los ingresos, en agencias micro. Pero, bueno, es parte del juego, como digo, con todo y con eso me llevo bastante más de un sueldo solo con agencias micro stock, que es algo que está muy bien para, por lo menos, llevar tanto tiempo sin trabajar con ellas. Entonces, vamos a ver cuáles son esas imágenes. Bueno, voy a hacer un ranking de cuáles han sido las siete que más he vendido y me vais a permitir que vaya poniendo difuminado a medida que voy avanzando en el vídeo para crear un poquito de expectativa. Bueno, como veis aquí en esta primera imagen, es una imagen que hice en una clínica dental. Veis que es una imagen que técnicamente no exige nada, es una imagen bastante sencilla. Tan solo me planteé qué tenía que decirle a los modelos, qué tenían que hacer. Así fue y, bueno, un poco más de un clic. No tiene mucho más misterio. Lo que quiero decir con esto es que fijaros que al final es una imagen que solo esta imagen me ha generado casi mil dólares con mil ochocientos cincuenta y tres descargas y, bueno, pues técnicamente no es ninguna maravilla, esa es la verdad. Bueno, de hecho, ninguna de las imágenes que os voy a enseñar son una maravilla técnicamente, es simplemente coger bien el concepto. Vale, vamos con la siguiente imagen que le tengo mucho cariño, ahora digo por qué, que me ha generado, fijaros, más de mil dólares, casi mil cien dólares con mil cuatrocientos setenta y cuatro descargas. Esta es una imagen que le tengo mucho cariño porque es una imagen que me he encontrado en muchos de los países en los que he viajado. Me la encontré en Colombia, me la encontré en Panamá, me la encontré en Tanzania y, bueno, pues es algo a lo que no termino de acostumbrarme y, menos mal, porque al final es algo que disfruto mucho cuando me encuentro imágenes mías por allí y fijaros que es una imagen, como decía, del mismo modo que la otra, que no tiene ningún misterio técnicamente, que es simplemente saber encajar bien con el modelo, saber engancharle bien, que se lo pase bien y encontrar ese momento justo para encontrar esa imagen que buscas. Vale, la siguiente imagen que voy a enseñaros son los hijos de varios amigos míos en los que los reuní y los llevé a una guardería y fijaros que es una imagen que me ha generado, pues un poquito más que la anterior, casi mil cien dólares también, mil noventa y siete, con mil ciento treinta y tres descargas. Yo creo que el éxito de esta imagen radica en que hay contacto entre ellos. Es verdad que es un concepto que últimamente no está muy de moda, por desgracia, pero bueno, es verdad que yo he ido aprendiendo que cuando hay contacto entre los modelos es algo que funciona muy bien. Y yo creo que este es un poco el motivo por el que se ha vendido esta imagen. Vale, voy a dar un salto a la... en vez de una imagen, les voy a mostrar dos imágenes de golpe, ya que es el mismo concepto y aunque parezca que es la misma sesión, son sesiones diferentes y esto es porque cuando hice una primera sesión de barman me di cuenta que me gustaban mucho este tipo de sesiones. Es verdad que estaba en un momento que estaba aprendiendo y tenía confianza con el camarero y demás, que era ese amigo mío. Y bueno, honestamente fue un nicho que me funcionó muy bien. Entonces hice hasta cinco o seis sesiones, hice con él y fijaros que son imágenes que me han generado 1.233 dólares y 1.539 dólares. Una barbaridad. Siempre digo lo mismo, ¿quién en su sano juicio me va a pagar este dinero a mí por este tipo de imágenes? Nadie, seguro que nadie. Pero bueno, esto es una de las muchas maravillas que tiene la fotografía de stock. Vale, vamos con la penúltima, con la segunda foto que más dinero me ha generado y es esta de dos médicos lavándose las manos antes de una operación. Yo creo que el éxito de esta imagen que como vuelvo a lo mismo no son imágenes que son buenas de hecho me atrevería a decir que están sobreexpuestas en este caso pero bueno, el concepto lo recoge muy bien. Son, pues eso, recoge dos doctores recoge que no son reconocibles y un concepto que se utiliza mucho en el stock que es como la higiene y de hecho en el momento que vivimos pues mucho más. Y bueno, pues es una sesión una foto que subí el 5 de abril de 2017 y fijaros que son 1.700 dólares una barbaridad, pues vuelvo a lo mismo por una imagen que no lo vale que honestamente nadie va a comprar esa foto por ese dinero. Y bueno, por último, la joya de la corona la que además tiene una anécdota muy graciosa y es, también es el mismo barman es una sesión diferente y fijaros, me ha generado 3.080 dólares con 4.664 descargas vuelvo a lo mismo una barbaridad mucho, mucho dinero eso es la verdad y la peculiaridad o la anécdota que recoge esta foto es que es una imagen que yo no pensaba subir a las agencias de hecho, esta es una acción que hicimos dos o tres veces y esta era la primera vez que la hacíamos y cuando lo probamos vimos que saltó como veis, saltaron un montón de gotas sobre la barra y buf, dije no, 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 yo no quiero esto vamos a limpiarlo vamos a intentarlo una vez, una vez más y bueno, así lo hicimos de hecho, creo recordar que esta es una imagen que no subí en la primera tanda fue una de las fotos que recogí después de hacer una primera subida tiempo después me di cuenta que dije voy a subir esta foto a ver qué tal si funciona o no funciona y voilà pues no solo funciona sino que es la foto que más me ha funcionado en las agencias micro y bueno, todo esto quiero que lo penséis de una manera exponencial ¿por qué digo esto? pues mira fijaros que hablando de esta última foto bueno, pues estamos diciendo que esta imagen me ha generado tres mil ochenta dólares pero es que hay más fotos habrá cincuenta sesenta fotos más de esta misma sesión lo que supone que me ha generado tres mil ochenta dólares más el dinero que me haya generado las otras imágenes y no solo esto sino que esto es lo que me ha generado en Shutterstock en Adobe Stock me ha generado otro tanto en Deposit Photos en 123RF es verdad que posiblemente no me haya generado tanto como aquí eso es cierto pero bueno hay que verlo esto como digo de una manera exponencial y esta es una de las maravillas que tienen las agencias micro yo siempre las defiendo precisamente por esto por lo que puedes difundir las imágenes yo creo ya digo que estoy con seis, siete quizás ocho agencias microstock pero si tuviese más tiempo le dedicaría más tiempo a diversificar y subirle aún más a más agencias porque al final es más posibilidades de venta entonces bueno pues espero que os haya os haya gustado el vídeo acordaros de suscribiros dar un like de estas cosas de los pulgarcitos por arriba y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.